¿Has abierto todos los informativos? Enhorabuena. ¿Novedades? Reunión de emergencia con Händelman, a las 5. Cámbial a las 3 y media, luego me voy a casa. ¿Victor sigue enfermo? No, hoy ha ido al colegio. Y le he prometido que esta tarde terminaríamos su nave espacial. ¿Algo más? No. Te veo luego en el despacho. Muy bien.